Ya se cumplieron 45 años en el Cordobazo y hoy se cumple, creo que 58 años de la masacre de José León Suárez. Imposible que uno no piense, la masacre derramada no será negociada bajo este gobierno y de eso podemos tener esa expresa. En La Plata hay un barrio en el cual la mayoría de sus poblaciones es de origen paraguayo, que sufrió espantosamente la inundación porque la mayoría de las casas están construidas sobre alguno de los cinco arroyos que cruzan la ciudad. Ese barrio tiene un centro cultural en una plaza que se llama Néstor del Sur. Recibió parte de la donación que hizo Carta Abierta en su momento de dinero y también muchos libros que donó la Dirección de Industrias Culturales donde está el compañero Rodolfo Maui, por lo cual están eternamente agradecidos. Pero no quería hablar solamente de este aspecto de ese barrio, en el centro cultural le pusieron un nombre que está escrito en guaraní porque son la mayoría paraguayos. Como es muy difícil de pronunciar un idioma tan dulce y seductor como la lengua guaraní, yo les voy a dar el nombre en castellano. Es conjunto grande de gente donde entramos todos. Cada vez que lo leo me emociono. Conjunto grande de gente donde entramos todos. Lo pusieron los vecinos del barrio que están organizados en asambleas. Cada asamblea de las cinco que hay está dirigida por una compañera. Todas dirigidas por compañeras pusieron ese nombre después de larga deliberación para ser algo no excluyente sino inclusivo. Y eso realmente creo que es una contribución a esta idea que estamos tratando de... Hoy Horacio descubrió magistralmente, ¿no es cierto? De esto del pensamiento nacional. Hay un modo asambleario de existencia de organizaciones populares en nuestro país que se está extendiendo, se está desarrollando y tiene bastante de eso de libertario que tanto nos preocupa y que tanto necesitamos expandir. Y me parece que Carta Abierta en esto ha sido pionera y es muy importante que lo reivindiquemos no solamente porque hoy un compañero nuestro está ocupando un lugar o va a ocupar un lugar estratégico no quiero usarlo en el mismo sentido de la Secretaría que ocupa del cargo pero digo estratégico porque como nunca antes estamos necesitando darle un poco más de cuerpo, de volumen, de densidad y de amplitud a esto que llamamos pensamiento nacional que no es el ser nacional como bastante discutiblemente dice el decreto. ¿No es cierto? Al menos yo cuando pienso en pensamiento nacional pienso entre otras cosas en identidad nacional en identidad nacional ahora, en esta etapa de la humanidad de la región y de nuestro país ¿No es cierto? Y me parece que en ese sentido que desde el Estado se haya pensado en esa en la necesidad, en esa de encubrir esa necesidad es un paso muy importante pero a la vez nos señala carencias yo creo que Carta ha aportado y aporta y debe aportar mucho a forjar esa identidad llamada pensamiento nacional pero también como universitaria pienso que por omisión las universidades que deberían haber cumplido un papel de vanguardia si cabe usar ese concepto en buena medida no lo han hecho si lo hacen fragmentariamente lo hacen de una manera diría discreta discreta por discontinua ¿No es cierto? Porque bueno, Horacio González, Ricardo Foster, Eduardo Josani, Jorge Acal muchos compañeros destacados de nuestro espacio han sido en buena medida producto de nuestras universidades nacionales que son una parte del Estado aunque a veces a ellas les cuesta reconocerse como tal y me parece que en ese sentido las universidades públicas argentinas que se destacan por muchas cosas que se destacan por muchos científicos y pensadores no han tomado en sus manos seriamente ¿No es cierto? forjar más sistemáticamente esta identidad nacional y creo que esto también que el Estado Nacional que este gobierno se haga cargo de esa función es un señalamiento por omisión hacia las universidades nacionales que debieran casi naturalmente ser depositarias en buena medida de forjar la identidad nacional en ese sentido me parece que estoy convencida que Ricardo va a articular seriamente y no quiero decir cómo corresponde porque correspondencia puede haber multivariada sino tensionar, atraer ¿No es cierto? tantos compañeros que hay en las universidades públicas que trabajan en el área del pensamiento de la cultura que tienen capacidad creativa pero que necesitan tener otro tipo de aproximación y de compromiso ¿No es cierto? con la construcción pública con la construcción estatal para poder realmente como dice García Linera en su magistral clase en Mendoza hace pocos días en las universidades como foco de producción intelectual como foco de ideas como foco de pensamiento realmente puedan cumplir a fondo esa función estoy feliz de la designación de Ricardo porque él es capaz de llevar adelante esta función pero también porque lo toma como un reconocimiento a carta abierta y creo que no es un reconocimiento nada casual aún aún que en el pensamiento del gobierno nacional estuviera la intención de crear esta secretaría y de ponerlo al compañero Ricardo al frente de ella la salida de la carta 16 hace pocos días creo que es como una especie de buena señal ¿No es cierto? una señal de que estamos en el buen camino de que hemos producido algo que por su contenido por su extensión y no solamente por la designación de lo que no queremos en cuanto a un futuro candidato o presidente de nuestro país sino por todo lo demás que constituye esa carta por la unidad que tiene por el desarrollo de los conceptos de normalización de construcción política de relación del kirchnerismo con el peronismo y viceversa me parece que es muy importante que este señalamiento que esta designación que la creación de esta secretaría cuyo nombre es tan desafortunado realmente tiene que ver tiene que ver y tiene que hacernos sentir muy satisfechos con el contenido de la carta 16 que insisto no se agota solamente en la designación u omisión de un nombre de alguno de algún candidato que no queremos apoyar me parece que va mucho más allá me parece que tiene que ver con otras cosas que van más profundamente en la construcción política y que carta abierta tiene que seguir ese rumbo tiene que profundizar no solamente el gobierno tiene que profundizar el modelo nosotros también tenemos que profundizar ampliar y elevar la jerarquía de nuestro pensamiento porque esa es la función que en buena medida nos hemos auto asignado y a la que no vamos a renunciar gracias 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 gracias